Hola youtubers, soy Trisamultes y estamos en un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo el nuevo mapa de Revelations. Hemos estado en directo tres horas y media, hoy jugando como vamos a tope, desvelando un montón de cosas en el directo como dónde está el pack up pants, la canción secreta, el escudo, etcétera, etcétera, etcétera. Haremos más directos esta semanita, estar muy atentos porque son muy importantes. Lo segundo que quería comentaros era el hecho de la ausencia de vídeos estos días, ya lo explico también en directo, he estado de vacaciones y me ha sido imposible estar subiendo vídeos últimamente, pero volvemos con este último mapa de zombies a tope. Para quitarme un poco así, hacer los vídeos más rápido, mientras que estoy haciendo directos, he grabado este vídeo en directo, así que ahora mismo voy a poner las tomas en directo en las que los explico con cortes para que no sea tan largo y simplemente, bueno, pues nada, en el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo conseguir el pack up pants en este nuevo mapa de zombies, y un poquillo más chicos, espero que os guste y nada, os dejo con el vídeo. ¡Hola, amigos! Soy TeresaMoltes y estamos en un nuevo vídeo, estamos ahora mismo en directo en el canal y os lo he puesto para enseñaros cómo conseguir el pack up pants. El primer paso es en la zona del principio, vale, es decir, gastar los 500 euros aquí y defenderlo. No hace falta que matéis, yo quedé simplemente con dar vueltas batería, no lo tengo todavía comprobado del todo, pero simplemente con ir matando, podemos poner aquí en un lado, ir matando a los bichos que salen, que son unos bichos un poco raros, vale, pues los de ir matando y lo tendréis, vale, los zombies no se matan a matarlos, yo creo a los bichos a lo mejor tampoco, yo siempre los mato, pero si me lleváis, ahí está. Acaba y ya podemos ir a Nats Derun Totem, que es donde están los... a ver si carga, ahí está. Bueno, no puedo enseñárnoslo ahora mismo porque no es el frío. Por ahí está, ya tenemos uno de ellos y necesitamos los cuatro activados, vale, para poder activar el pack up pants, así que vamos a ello, vamos al siguiente. Vale, aquí está la segunda, vale, en la segunda parte de ese enteraje. Le damos aquí, y como siempre esperamos, ahora vendrá un keeper. Ahí vienen. Ahí está un keeper, pone el E, perfecto. Ahí viene el keeper. A ver. ¿Ves? No se van a matar. Pero he hecho de esperar. En cada zona del mapa hay uno de estos, así que simplemente conectamos las 500 puntitas. Y tened cuidado que vienen aquí todas las pinzas. Creo que por favor, moriros, ¿no? Este va a la pena, patrón. Este va a la puta de estos. A ver, hasta luego... Otro más, falta solo uno, ¿vale, chicos? Vamos a ello. A ver. Aunque estuvimos en esta presión, no nos quedamos más de lo que necesitaba Richtofen para sus planes. Ehhh, cálmate, cálmate. Vamos a calmarnos, cabezas. Madre mía, madre mía, como le gusta el bobeo. Y esto es una torreta, eh, chicos. Esto se puede manejar. 2.000 pavos cuesta, pero se puede manejar. Bien, como acabáis de ver, hemos hecho los cuatro rituales, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, en las cuatro torres de las cuatro islas que tiene el mapa entero. Eh, una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es ir a la zona central, a la zona que... de los portales naranjas, por decirlo de alguna manera, a la quinta isla. Eh, y una vez allí, a Nazterun Toten, el mapa de Nazterun Toten, el ordenador, que tendrá las cuatro luces verdes, nos pondremos ahí y esperaremos a que el bicho gigante pase cerca. Una vez que pase el bicho gigante cerca, le daremos al cuadrado. Y una vez que la demos al cuadrado, eh, el bicho se quedará como congelado, la Tesla le empezará a dar con rayos, y una vez hecho esto, se nos abrirá una puerta a mano derecha y podremos entrar dentro de ese bicho a conseguir el Pack-a-Punch. Vamos a verlo. Vamos para que nos absorba esto, vale, ahí está. Le damos. Le damos a la Tesla, ahí está. Le damos a... Mirad, mirad, mirad cómo se queja, cómo se re fuerte. Se gira. Y absorbe la escalera, ¿ves? Que es la de ahí. Vale. Una vez que estemos aquí abajo, simplemente corremos hacia el bicho. Nos absorbe. Ahí lo veis, chicos. Entramos dentro del bicho. Ahí está para abajo. ¿Lo veis ahí arriba? ¿Qué tenemos que hacer? Pues subir aquí y reventarle la vida. Bien, saludo. Ya estaría, chicos. Vamos a ver. Vamos a mejorar la cuda. Y aquí están las cuatro zonas del mapa. Podemos ir a cualquiera de ellas. Vale. ¿Quieres jugar a un juego? Bueno, bueno. El primero que muere pierde.